...tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro Lagombarda, analista internacional, profesor de la Universidad de Salvador. Mauro, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches. Bueno, los últimos minutitos, lo tiene todo usted para este exabrupto de Biden, calificándolo a lo mejor, está mucho en el pensamiento de muchos norteamericanos y muchos habitantes del mundo, el concepto de que Biden le tiró encima a Putin aunque sea en siglas, es OV, pero el hecho es que la guerra sigue, siguen cayendo ucranianos, sigue lo de también Medio Oriente, ahora los UTIES están amenazando con usar armas submarinas y todo esto, además tiene algo que ver seguramente esto de Biden con la interna, se vienen las elecciones y ya sabemos que entre Trump y Putin en algún momento hubo algún acuerdo, la bajaron a Hillary Clinton por algún espionaje que estableció Putin, así que realmente de esto estábamos acostumbrados en la política doméstica nuestra, pero parece que también el mundo es un cambalache. Sí, Mario, sí, exactamente, coincido con usted también, que hay mucho de la interna norteamericana en el exabrupto, es lo que los mismos norteamericanos a veces llaman la pirotecnia verbal, que en el plano internacional no se le da mucha importancia, pero sí en el plano local. Es muy interesante lo que usted plantea, las distinciones entre Biden y Trump, porque aparte son los candidatos que van a disputar la próxima elección, porque quizás ahí está la clave para entender la guerra de Ucrania, que ahora esta semana se cumple en los dos años, ¿no?, del comienzo de la guerra. Exactamente, el 24, nos estamos adelantando. El 24, nos estamos adelantando, sí señor. Fíjese usted, yo siempre lo he dicho, esto desde un comienzo, que esta guerra se enmarca dentro del conflicto global de Estados Unidos contra China. Trump había llevado el conflicto contra China en un plano únicamente comercial, preocupado por el déficit comercial norteamericano frente a las importaciones que venían de China. En cambio Biden deja de lado el aspecto comercial y pasa a enfrentarlo seriamente. Es decir, al contrario de lo que parecería, Trump es el más débil, si uno quiere, en su ataque a China. Por eso los chinos prefieren que gane Trump. Porque lo único que hizo es centrarlo en un plano comercial. Suba de aranceles, se salió de algunos convenios comerciales internacionales. Pero Biden es el que lleva esto a la guerra. No es casualidad, Mario, que el año pasado, el 2023, fue el año más violento de la historia desde 1945. Es decir, la estrategia norteamericana pasó a ser el conflicto armado. Que es ahí donde ellos tienen primacía. Ahora, en el comercio, le guste o no a Estados Unidos, China está en una carrera ascendente que parece imparable. Ahora, en medio de todo esto está Europa, está ahí nuevas sanciones que están tratando de poner a Putin. Sí, realmente parece que hay dos o tres personajes que están manejando el mundo. No sé si estamos repitiendo algunas locuritas de la Segunda Guerra Mundial, donde había dos o tres tipos que querían manejar el mundo. Uno de izquierda, otro de oriente, otro de occidente. Y liquidaban, dividiendo gente. Esto, la verdad, que me parece que son dos o tres tipos que... Pero, Mario, uno no puede pensar que Estados Unidos se va a quedar de brazos cruzados ante el ascenso chino. Que se va a quedar sentado esperando que China lo supere como primer potencia global. Y que se va a quedar cruzado de brazos ante lo que está haciendo alguien que está... No se va a quedar cruzado de brazos. Pero se va a quedar cruzado de brazos con lo que está haciendo Putin, que realmente ha sido denunciado como un criminal de guerra. No, es que a él no le interesa lo que está haciendo Rusia. A él le interesa lo que está haciendo China. Fíjese usted que en el año 2019 China estaba ya consolidando su alianza con Europa, sobre todo con Alemania. No nos olvidemos de la ruta de la acera, no nos olvidemos de las millonarias inversiones chinas en Europa y de europeas en China. Las más grandes fábricas alemanas en China. ¿Y qué dijimos cuando arrancó la guerra? Esta guerra tiene una finalidad, perjudicar a Europa y a China. A dos años de la guerra podemos decir que esa finalidad ya se está cumpliendo. Alemania está ya en una recesión, y no solo eso, sino que está entrando en un proceso de desindustrialización. Aunque paradójicamente es la tercera economía del mundo por la caída de Japón. Pero está ya entrando en un proceso de desindustrialización. Los ingleses ya lo están llamando el enfermo de Europa. La economía alemana ya no es el motor de Europa. Y por el otro lado tenemos una China también con problemas económicos, porque le han bajado sus exportaciones. Y entonces es en ese ámbito donde tenemos que ver el conflicto de Medio Oriente, el de los UTIES en el Mar Rojo, y los conflictos que hubo el año pasado en el norte de África. Si usted mira un mapa y va poniendo un punto sobre cada uno de los conflictos, usted ve, Mario, que se va conformando un cerco sobre Europa. Porque Europa es el supuesto aliado de Estados Unidos, al que Estados Unidos le paga la defensa, y que sin embargo en el plano comercial se ha volcado hacia China. Y Estados Unidos no va a permitir esa alianza de China con Europa. La guerra de Ucrania fue el primer conflicto. Después vino el del norte de África, después vino el de Israel, y ahora tenemos el del Mar Rojo con unos actores absurdos como los UTIES, que parecen más la Armada Brancaleone, que algo serio y que es inverosímil, inverosímil que una banda de tipos que andan ahí sin nada estén cortando el tráfico comercial en uno de los puntos más álgidos del planeta. Y que están atacando a la flota norteamericana. Eso no se lo puede creer nadie. Gracias por haber hecho un esfuerzo. Usted venía de un viaje y justamente nos atendió en su sur. Siempre es un gusto escucharlo usted, María. Bueno, igualmente. Ahí estaba. Doctor Mauro Lagombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador.